Comenzó una desaceleración, para usar el término, una desaceleración muy acentuada de la lectura, y esto ahora es evidente. Entonces, ferias como esta o libros que acabo de publicar, pretenden ir creando un clima favorable para un retorno, digamos, a la insinismamiento, a la reflexión. A la toma de conciencia, básicamente, cosas importantes que se van perdiendo cuando se multiplican los estímulos. Claro que es un proceso muy difícil, es una cosa muy empinada, y la razón ya no es cultural, o por lo menos no es enteramente cultural. La razón es que el estado normal del cerebro es un estado de música, de impresiones y de estímulos. Para concentrarse, para prestar atención, hay que hacer un esfuerzo. Y sería lo que el ser humano ha detestado siempre, es hacer un esfuerzo. Entonces, toda la tecnología está al servicio en el que el ser humano no haga ningún esfuerzo. O sea, de todo. Está haciendo un pésimo servicio porque el esfuerzo de pensar tampoco fue al nunca. Entonces, según un libro como este, y tantos otros libros, pretenden crear o pretenden originar o estimular el proceso inverso. Entonces, no sé si esto se logrará, no creo que sea tan simple. Pero, por ejemplo, creo que una reflexión sobre la felicidad me parece enteramente rescatable. Acá en esta compilación, que he hecho porque no es un artículo, digamos, perdón, no es un capítulo exclusivamente de mi autoría, al contrario, creo que yo tengo ahí media página que está aplicada.